Para los ciegos que dicen que nada pasó. Babilonia ha caído y ahora sus hijos caen. Cayó el Banco Federal de Kabbalah. Cayó la monarquía británica. Cayó el Señorío Negro de Roma. Hollywood ha caído. El Vaticano ha caído. Los miembros oscuros de la familia Rothschild han caído. Las bases de la Kabbalah están siendo destruidas en todo el mundo. Los niños y las mujeres se están salvando en todo el mundo. Orión 5 con 50 países aliados golpeó implacablemente el tráfico de drogas. Se han liberado esclavos en túneles subterráneos en todo el mundo. Se previene el blanqueo de capitales. La liberación de países de la Kabbalah, como Serbia recientemente, es un hecho. Cientos de arrestos de pedófilos ocurren todos los días en muchos países. Le cortaron la cabeza al dragón y solo funciona con la cola. Se han derrocado imperios y nombres poderosos. La humanidad ya no reconoce y respeta a los políticos que oprimen a las masas en todo el mundo. La evidencia de lo que hicieron sale a la luz a una velocidad vertiginosa. Se derriba la plutocracia y se construye la democracia. Ahora comenzó la última batalla contra los oscuros por su total destrucción. Bienvenidos a la era de la luz y al abrazo de la leje Sara. Muy pronto estará lista la nueva internet de sanación, las torres de Nikola Tesla están hechas para energía gratuita, las camas de sanación están hechas a alta velocidad para cubrir todos los países. Esta sociedad vieja y corrupta, organismos nocivos y estructuras que no respetan los derechos humanos, están siendo destruidos, los venenos que producen para nuestra destrucción están siendo quemados, todos los líderes mundiales están en pánico y lo están demostrando. Desafortunadamente, todavía hay personas que creen que todo es normal y cómo volverán a la normalidad, a la normalidad tridimensional de la esclavitud. Nos espera un nuevo mundo brillante y brillante, donde por primera vez seremos humanos, no robots con control remoto. Buena libertad y buena transición a la edad de oro 2021-2025. La gran limpieza que continúa en la Tierra y en todos los seres humanos en la Tierra. Esto está creando una gran cantidad de confusión y caos dentro de muchos de la Tierra. Y así es, que su luz es de gran importancia en este momento y nos gustaría aprovechar esta oportunidad para reconocer a todos y cada uno de ustedes que entienden lo importante que es su presencia para la Tierra y la humanidad, quienes entienden la importancia de sus disciplinas diarias para elevar tus niveles de frecuencia y seguir haciéndolo en los próximos meses. Siempre vayan dentro, busquen dentro de sí mismas las respuestas que resuenan dentro de sus corazones, dentro de su presencia de Dios. Sepan que hay mucho que no es la verdad que está circulando por su mundo en este momento y esto es un esfuerzo para mantener a los seres queridos de la Tierra en temor. Cuando usted, el pueblo, se niega a dar el poder a lo que fue creado para causar miedo, entonces eso es transmutado y neutralizado, y aquellos que tratan de sacar adelante este temor en las noticias actuales ya no tienen ningún poder para controlarte, y esto es lo que está ocurriendo en la Tierra. Cada vez más personas amanecen cada día por miles, y están mirando alrededor del planeta y tomando la elección para un mundo mejor. Están haciendo la elección de elegir aquello que es bueno, que es para el bien más alto bien de toda la humanidad sobre la Tierra, lo que es bueno para todos los reinos de la Tierra, para toda la naturaleza sobre la Tierra, y, por supuesto, para la propia Madre Tierra. Todos estamos trabajando juntos para el más alto bien de todos y así como los días continúan, tus grandes luces y radiadoras están marcando una gran diferencia. Como trabajadores de la luz sobre la Tierra, no siempre ves la grandeza de tu ser y si te has dado cuenta del poderoso creador que realmente eres, entonces entenderías cómo incluso sólo uno de ustedes está de pie en su luz y la verdad irradiando no les hace una gran diferencia en tu mundo. Cuando hay muchos, muchos de ustedes unidos de esta manera, grandes cambios se llevan a cabo con gracia y facilidad. A medida que las grandes energías divinas femeninas continúan llenando la atmósfera sobre la Tierra y cada uno de ustedes causa esa energía en el núcleo cristalino de la Tierra, hay una limpieza que se está produciendo dentro de la Tierra. ¿Cómo ocurre esa limpieza? Lo que no era de la luz se está liberando y transmutando, y en su lugar hay una maravillosa, resplandeciente, y radiante luz dorada. Esta luz está creciendo en intensidad, esta luz está creando un planeta Tierra radiante y esta luz no puede negarse. Esta luz está creciendo y expandiéndose y llegará a un punto en el que toda la vida, al unísono con la Tierra, la humanidad, los reinos de la Tierra y los reinos naturales de la Tierra, todos se convertirán en uno. Llegará a un punto en el que sentirás que todos son uno, y sabráis esto dentro de tu ser, y es ese punto que será el verdadero punto de inflexión para la Tierra y todos sus habitantes. Nosotros, la familia de la luz que hemos trabajado incesantemente para esto a través de eones incalculables del tiempo estamos muy agradecidos de ver que estos días están ahora sobre nosotros. Para ver que la luz dorada crece dentro de la Tierra, y a medida que esa luz crece dentro de ella, crece dentro de los corazones de cada corriente de vida que se manifiesta sobre la Tierra. Esto está creando mayor ligereza y alegría y como esto ocurre, la vibración de todo se levanta. Inevitablemente, el mundo que conocías antes en la Tercera Dimensión será como si fuera un sueño y cada uno de ustedes estará experimentando alegría, paz y armonía, un sentimiento de felicidad, amor incondicional y unidad, unidad con todo lo que es. Todo lo que experimentaste antes parecerá como si fuera un sueño, al igual que los sueños durante el sueño que has tenido a veces que parecían tan reales, Así será cuando la Tierra y todas sus corrientes de vida estén en esa realidad dimensional superior. ¿Cómo anhelamos encontrarlos cara a cara con cada uno de vosotros? ¿Cómo anhelamos saber que se ha realizado nuestro gran trabajo y que ahora hay un mayor trabajo por hacer, con toda la vida trabajando juntos en unísono? Hay mucho que continuará detrás de las cámaras, hay mucho que será revelado, es solo cuestión de esperar el momento divino.